¿Eh? Ya. Puro milesita, bueno, ma. Pero ahí está. Pues, ahí la abuela me hizo un huevo. Ahí va. Un huevo con un kilo de solchichas. Un poquito de frijol de refritos. Bueno, mi gente, con permiso. Me voy a echar un taco. Mañana, no tiene que rendir. Así, fuga. Termito. A los perrones. Ahí, hijo de la chingada, está bien caliente. Las flacosones. También rayados. Me disculpen el desmadre que traigo en el carro. Aquí están las terronas. Nuevecita. Ya se van a dejar venir las demás. Para que estén pendientes. Ahí lo voy a estar subiendo. Le traigo un desmadre en el carro. Le toca lavada. General. Poner los placosones. Para dar a la máxima la gancia. Bueno, mi gente. La mañana es la que rinde. Ánimo. Van a decir. ¿Y esa antena? Con chamarra y la verdad. Está nevando para culiacán. No, nada de eso. Pero ando con un poco de todo. Ya me estoy... Ya si yo quiero, ya... Ya va de salida. Y hay que estar abrigados. Ahorita la mañana está media fresca. Porque la mañana... Es la que rinde. Allá viene el meño. ¿Quién anda haciendo el meño para acá? Ya lo aguanto a la vista. No, chico. No, cobramos un cabrón. El meño. ¿Quién es el meño? ¿Quién anda haciendo para acá, meño? ¿Quién anda haciendo para acá? No, nunca gote. ¿Eh? ¿Andas crudo? Sí. ¿No has tomado nada? Ni una gota. ¿Andas bueno y sano? Andas bien tú. ¿Bueno y sano? No traigo nada, güey. Nada traigo para darte, güey. ¿Qué pesos? ¿5 pesos? ¿Nos 5 pesos? 5, 10 pesos. Ay, te cuajaste, perro. Espera. ¿Qué le vas? Águila. ¿O serio? Águila, serio. ¿Eh? ¿Sello o águila? ¿Sello? Sí, yo. Mira. Águila, güey. Águila. Otra oportunidad, la última. ¿Qué le vas a hacer? Águila. ¿Águila? Sí. La ganaste, güey. ¿Ahí está bueno? Sí, ma. Dale, pues. Dale. Aquí ve todo. Sí, ma. Sí, ma. Sí. 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 Junta sus, junta su, junta su, su feriecita y va y se compra su, 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 su vivi. Como el gerentazo que en paz descanse. Así le decía antes cuando trabajaba en el, en el crucero. Juntaba su feriecita. Juntaba a comprar su vivi. El alcoholismo no es perro. Bueno, mi gente, pues aquí ya nos dirigimos a la chamba. Bendito Dios, todo bien. Bueno, señor, eso me queda bien un segundo. Y a ver, a ver qué rollo ahora. Esperemos que haya movimiento. Ayer estuvo tres cuartos. Ni muy, muy, ni tan, tan. Pero todo estuvo, ahí salió. Bendito Dios. Esperemos que ahora esté un poquito mejor. A ver qué pasa. Saludos, saludos especiales a toda la gente. Hay mucha gente pendiente para saludos. Ahí lo vamos a estar, ahí lo vamos a estar subiendo. No creo que están en el, en el saco del olvido. Van a estar ahí poco a poquito saliendo los saludazos. Para toda esa gente que nos apoya. Y quieren su saludazo. Ahí va, ahí va, ahí va a salir, ahí va a salir pendiente. Viene por otra ruta ahora. A ver. Me habló el, me habló el, mi carnal, me habló el manisquero. Que se le quebró una llave. Se le quebró una llave. Para abrir un candado. ¿Cómo se te va a quebrar una llave? Se te quebró en el candado abriéndola. No, se amaneció, me dice. Nomás a ti te puede hacer esa cosa. ¿Cómo se te va a quebrar una llave, güey? Este plan era, cabrón. El compadre. No sé si llegó. Todo el equipo. Este es el cocinero. Está la Lili. Ahí están todos. Maldito Dios. Más que nada vengo ahora a echarle una vuelta a los plebes. Porque. A ver el compadre. A ver que mitote me trae el hijo de la chingada. Es una vieja este cabrón. Se peche de carro a la verga. ¿Qué ruedas, compadre? ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? Nada, pues aquí. ¿Aquí no más? Echándole la vuelta. Es todo, eso es bueno. ¿Qué ruedas? ¿Cómo estaba el chingarro? Pues ahí está, tranquilo. Pero sí ha habido chamba. O sea, sí. Ha habido un mesito después de perdida. No estaba tan solo. Le ve, pero mortal. Como dice el dicho. Sí, pues ya empezó a ver gente como hasta las 3. ¿Neta? Está fello en el día también, ma. Está bien triste. Como para ponerte a llorar. Como para estar tapado con una cobijona. San Marcos. Calmate, muñoz. Te la cambio, te la cambio. Te la cambio. Si no le gusta esta. Ya nunca fue para ver. ¿No te compadre? Sí, güey. Con el bato de las cobijas. Todo el mundo conoce ese bato de las cobijas. Yo creo. Es famoso. Y si no le gusta, se la catafichio. ¿Sí? Se la cambio. Se la cambio. No le gusta, le doy esta de la Winnie y de la de Pú. Ese el bato. Al Winnie y Pú. Es una verga, malvata. Es una bata, malvata. Y vende un vergar y te come un chingo de colchas así como ya te huela. Tiene su rollo, güey. Sí, güey. ¿Y qué rollo? La Sistine Eye, ya la vio o qué? Vale. La Sistine Eye. La Sistine Eye. Para eso. Oiga. Oiga. Ay, ¿qué pedo? Pues nada. ¿Quién damos? ¿Qué dice el maricero? Ahí anda, arriba del Brasil. ¿No lo regañó? No. ¿Por qué? ¿Eh? No, no lo regañó. No le pegó, no le dijo. Lo dejé ceder nomás, güey. Le dijo que sí, ¿por qué qué? Mande, Jessica. 50 pesos. 50 pesos. Oye, esta mujer no más me mira. Y hay que quitar mi dinero, ¿no? Fuera para mí. Pero va a quitar las manos. Oye, ¿cómo te viste rating ahí en el video, eh? Ya. Ya te extraño la gente en los videos, ¿eh? Se lo extrañaban, ¿verdad? 50 dólares. Me acuerdo que en un video, compadre, antes. Que decía 50 dólares, 50 dólares. De acá, de las coreanas. 50 dólares, 50 dólares, pues, del puchón, el arrempujón. La cabrón, ma. Yo creo que te vieron el que estaba cantando, compadre. Oiga. ¿Qué? Haciendo cabrón, va. ¿Y está porque tiene más de tu chivirio? Que tenemos que ahorrar lo más que se pueda, compadre. Con esta cuesta de enero. Con esta cuesta de enero no... No podemos traer el airecito prendido ni nada. No, hombre, me diga, me mía, anda en la ruina, diga. No voy a ruinar. Para que ese güey ya me quiera quitar el carro. ¿No le ha pagado, compadre? No. ¿Pero qué, no hubiera agarrado un billete para abonarle? No, me iban a mandar, pero no me mandaron nada. Me choriciaron también, me averviaron. Ah. Oiga, no, porque le queremos mandar. Igual como el que sabe si crece en Dios. Sí, igual, me ha mandado aquí, oiga, le queremos mandar para que le quede su carrito. Pues me ha faltado, me ha faltado, no, me ha faltado la mitad, pues como quieres decir, un poquito más a la mitad. Y que onda, no, Simón, y que pa, pa, un saludo. Y que onda, y aquí estamos, y puu, ya no me dejaban, me dejaban, me dejaban, me dejaban, me dejaban, me dejaban. Y ahí está, va, que hace, güey, me está cagando el bastón, va, que hace, güey, es loco, que onda, reporte, te la vas, y, pues ni pedo. Mira, loco, si el sábado, le digo, no te tengo un pinche abono, bueno, le digo, voy a llegar a la verga. Te lo voy a parquear en tu casa y te lo voy a dejar, le digo, y hasta que te pagues, me das el carro, loco, le digo, porque neta, ando bien estresado con otras cosas, y tú me hablas, y me, de acá a dónde, y neta, no quiero andar así, le digo, ni quedarte mal, mejor quedártelo ahí, le digo, si traes pendiente, y después hablamos, le digo, y fue todo. Y el domingo, ver qué, el sábado, el domingo, que raye, a ver qué rollo. Para allá, para allá, o si no le voy, le dejo un pinche corcelo, la bestia ahí, y ahí me vengo el camión, no para nada. A ver, compadre, ¿dónde? Dos meses del fallecimiento de Capuchino. ¿Ahora? Dos meses, once. Pensé que estábamos a diez, oiga. Dos meses, se van rápido, ¿no? La neta que sí, oiga. Ah, ya estaba viendo, estaba platicando unas cosas con los fans de un en vivo que, estaban preguntando que si qué rollo, que si, que si lo extrañábamos, y la chingada. Y a veces pone a hablar uno con los fans, oiga, y se me hace un pichinón en la garganta, a veces por uno me gusta ese en vivo, porque me preguntan mucho ese rollo, pues. Pero, pues, iré, ¿qué crees que no lo vamos a extrañar al viejo? Si era el que, era el que ha dado la luz aquí, no me aburrido, es para nadie, en todo el día, nomás con mirarlo. Y ya, 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 ya me llegaba a la risa, no me van a mirarlo. A ver que estaba bien serio, se ponía así bien serio. Y lo volteaba a ver uno, y para que sentía la mirada de uno, y lo volteaba a ver, y se reía en caliente, ya, pues, se cagaba la risa, bueno. Pero, pues, la pena del de arriba sabe el compadre qué rollo. ¿Y el pollo, qué es el pollo? Ahí anda el pollo, jugándole al loco también, ¿dónde está el pollo? Ah, está, está comiendo. ¿Se fue en la balosa, va? ¡Saluda, amigo! Este el pollo. ¿Se fue en la balosa? ¿Por qué iba para, 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 mañana, descansa y iba a aprovechar, va? Sí, mamá. Le daban, pues, para venir a avisar a mi compadre. Eh, la cagamos ahora, ahora le hubiera dado descanso a uno de ellos dos, mejor. ¿A quién? ¿Pues a la Lili o a la balosa? Pues, es que la Jessy, que también, ya ves que le toca descansar. Sí, pero, no, pero ya, ayer mismo me dijo, pues, te hubiera dicho a la Lili, descansa ahora tú, Lili. Ah, güey, el verga. Que me fue el rollo, la neta. Y ahora es que estuvo tranquilo, pero con el pedo. No, pero yo digo, para acá, si cada uno hubiera descansado diferente, pues. No, pues, mi padre. Qué guapo está, compadre. No. ¿No ha tenido problema ustedes, familiares, por estar tan carita? Sí, un chingo. ¿Eh? Sí, un chingo. Sí, escena de celos y la verga cuando van, cuando van super. Y más ahora que soy famoso. ¿Ahora qué figura pública? Pues, no, le digo, le recuerdo que mi mujer, yo estoy famosa, güey. ¿Y qué? Ya siente, le digo, tener un marido tan guapo, le digo. Tan guapo y famoso. Y aparte, famoso, güey. ¿Y qué le dice, compadre? Ahí me dice, güey. Lo me gusta es que te ande hablando ahí, gente por el Instagram, güey. Ah, ¿se pone celostina? Sí, porque si me hablan, güey. ¿Sí se pone celosa? Pues, me hablan mujeres, pues. Ah, ladies, ladies. ¿Pero la tiene de filtro? ¿Cómo me miro? ¿Compadre? Digotón. ¿Pero la tiene de filtro la mujer, no? Ella es la que checa ahí todo el cuadro. Ella es la que maneja todas las redes sociales, güey, güey. Y se queda acá nomás. No, pues, no contesto nada. Yo, pues, jamás, jamás en la vida, no, ni que hubiera chance de tomar. Porque está cabrón, güey, güey. La noticia, no está pelada. La noticia, no está pelada. ¿Avientas en un cara de guapo, pero a su estilo? Qué hombre, compadre, qué lindo está. Esta mamá, dame una rondita. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? La de... De muy chico dejé mi casa Para buscar en qué triunfar Siempre fui la oveja negra De mi hogar, pues, ¿qué más da? Hoy soy la luz de mi familia Y por ello me chingo el día Y la de tú Ahorita me la voy a prender para cantársela Es que apenas le estoy diciendo cuál ya, hombre El primero de enero Nueve días, tú Ah, el 31 y el primero se puso bien loca, güey Y el día, y allá el segundo ya dije Ay, tú, la verga, no voy a tragarme Ya que me mandé una foto el primero en la noche, compadre Bien loco, es que no lo... Qué fea foto, eh Ah, sí, tal Y ya el segundo, ya el primer... ¿Fue cuando le dije la noticia del no? Ah, sí, no? Sí, mo, sí, ese día fue ¿Ese día fue, no? Ese día fue, en la noche cuando estaba hablando ¿Qué? ¿Y esos panchos? Ay, ¿y esos panchos? ¿Pero qué pasó? ¿Qué rollo? Y nada, pues, así, 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 ya está Ahí lo voy a hacer mañana Y yo ando y pedí Y me tengo que ir para la... Estaba con esta en la casa Y me hubiera acostar Y se me antojaba más chiquita Para darme un punto de fresa ¿Neta? Sí No está pelada, ma Es que la neta, compadre Todavía no me siento el cien, güey No O sea Traigo la pura tos Porque para estar aquí Vale ver con los pichitos, ¿no? No, pues, tiene caso Vale ver ¿Quién sabe qué opinan las plebes? Ahí van ¿Dónde vas? A mi casita Manda saludos a todos Oye, ayer Qué bárbaro Te llevaste la noche ¿Por qué? Pues, Jessica para acá Jessica para allá Y la lindita La lindita También Manda saludos Un saludo para todas las meseras del mundo ¿Las meseras? Sí Sí Y como mariqueras, ¿no? También Manda saludos para todos los mariqueras Un saludo para todos los mariqueras del mundo También En especial para Gente, gente Vengan y dejen propina Porque están muy muertos Estas sonido Claro que sí ¿Qué haríamos, Jessica? ¿Qué haríamos? No, te hay que vender a toles O... La hordileta La hordileta La hordileta No, yo me voy a decir que era este Claro, la hordileta No, yo, vayarga Ahí está Ahí hay un su transporte Que le vaya bien Sí Oye, no sacaron ni palubre ahora No No ¿Qué? Espérate, Edgar Corre, plebe Es que no le gusta ese Sinagre Para yo No te la agresiste Ah, sí Mañosona Sal, plebe, Claviel Está pelado, Edgar No, no, está pelado Ay, ¿es en serio? Sí ¿Un camión? Sí, en Lima Alquera pasa en Lima A las 11 Está pelada Está bien triste Le está diciendo ahorita Que vamos para la rastra Y a todos La costa de enero, compadre Y le dije No, mamá Le dije No, no, no hayamos que hacer La vida Y le dije No, ya ve La Jessica Trabajo ahora Porque No descansó Porque ocupa feria Y la raza Que no quiere trabajar Compa, alguna Y a ver El otro Que no le digo Que no le digo Cómo le hacen Yo digo Porque, pues Está pelada Que pelada Que dije El Capuchino En su Santa Gloria Me acorre el valet 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 Me queda de otra, compadre Que ya le gane Y esperar a que Que se resuelva todo No, pues Que La constancia Del día a día Es Está mejorando No, pues Es que si es la cosa Hay vidas buenas Hay vidas malas Es como todo No siempre va a estar remangando No siempre va a estar Chorreando el cántaro, compadre A veces que el pato nada Y a veces que ni va a ver A veces que el pato nada Y a veces que ni agua bebe Me la hace truncada El número uno de Morelos Síguenos en Instagram Como la última cena oficial Un abrazo Y un saludo A todos Y en especial Al buen Alex El número uno de'Ms Gracias por ver el video.